Lucas Gerovi, felicitaciones. Paul Levan provisorio de la clase 3. Ayer el más rápido, hoy también. Un buen comienzo en Olavarría. Bueno, sí. La verdad que muy contento por esta Paul provisoria. Tenemos un prometedor comienzo. Ayer fuimos rápido, hoy lo pudimos ratificar. Así que bueno, muy contento por empezar así. ¿Cuál es la clave que te demuestra el auto para este rendimiento parcial? La verdad que le cayó muy bien el cambio reglamentario al Clio. Agarró mucho más grip. Y bueno, esperemos que siga por ese camino. Y ver si podemos redondear el fin de semana. ¿Qué se espera para lo que se ve en la segunda clasificación en la serie? Con este resultado parcial y con este andar que muestra el auto. A tratar de mejorar, salir a ver si podemos mejorar un poquito más. Sabemos que los rivales están muy cerca, que fue muy apretada. Así que bueno, tratar de ver si podemos mejorar un poquito más. Y si no, quedando entre los cuatro somos firmes protagonistas. Así que bueno, a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos el domingo, ¿no? Decías que el cambio reglamentario al Clio le cayó bien. Pero también, ¿cómo ves al resto de las marcas? Que vos decís que están cerca y hay una variedad importante de modelos peleando por los puestos de adelante. La verdad, creo que por ahí sí, las otras marcas están un poquito más firmes. Porque es un auto más nuevo y es obvio, porque es la nueva generación, es lo que se viene, ¿no? Pero bueno, nosotros al Clio, lo vamos a tratar de hacer batalla con el Clio y le ponemos un fichín. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Además, dejame agradecerle a Juan Manuel Damiani, que me da una mano grande. Y me ayudó para hacer esta poll a todo el ZP Sport y a todos los chicos que trabajan y a los auspiciantes.